Agradecemos al espacio de esta semana en el 15 a canal UCR y a radio emisoras de Radio Universidad por abrir este espacio a este debate. Estamos en el foro UCR Reconstrucción de la Costa Rica pospandemia y hoy vamos a conversar sobre alternativas tributarias para el país. Para eso, el Instituto de Investigaciones Sociales, en voz de su director José Antonio Cordero, de su subdirector Don Juan Rovalino y del investigador Rudolf Luke, tienen una serie de propuestas que las vamos a explorar durante los siguientes 45 minutos. Así, doy la palabra al director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas, el señor José Antonio Cordero. Muchísimas gracias, Don José Antonio, por su participación. Buenos días, muchas gracias, Gabriela. Un saludo a Juan Rovalino, a Rudolf Luke y un saludo a todas las personas que están sintonizadas en este momento. Este año, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas está celebrando 65 años, por lo cual comparto con ustedes una enorme satisfacción que nos une a todos en el instituto. Bueno, para empezar, solamente voy a plantear que el señor Juan Rovalino es el subdirector del instituto y Rudolf Luke es investigador del instituto. Y básicamente lo que vamos a hacer es plantear una serie de temas relacionados con la situación actual de la economía y plantear unas alternativas en el ámbito tributario. El instituto, desde esta perspectiva y dentro de este contexto, básicamente lo que hace es desarrollar investigaciones y plantear resultados basados en análisis cuantitativos basados en datos fundamentalmente. Más adelante, Juan y Rudolf les van a explicar con más detalle la fuente de la información que hemos estado utilizando. Voy a compartir la pantalla para presentar un par de filminas que tengo ahí que son tal vez relevantes para lo que… Por favor. Muy bien. Básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Todos los países viven actualmente una situación sumamente comprometida, una situación sumamente difícil. Prácticamente no hay país en el mundo que no esté viviendo la situación que nosotros también estamos viviendo en este momento. La situación que se vive incluye fundamentalmente dos áreas básicas del funcionamiento actualmente, ¿verdad? Una de ellas son los aspectos sanitarios que nos llevan a situaciones de distanciamiento personal con respecto a las personas allegadas, el núcleo familiar un poco más extenso, ¿verdad? Y nos obliga a trabajar desde la casa. Nos obliga básicamente a hacer trabajo remoto cuando se puede. Y por otra parte tenemos aspectos económicos muy complicados que han involucrado enormes cantidades de personas desempleadas, enormes cantidades de empresas que han tenido que limitar o cerrar definitivamente sus actividades, lo cual nos indica que simplemente esta situación es totalmente inédita. Es algo que no se había presentado en el pasado y mucho menos en la época moderna. Lo más difícil que tenemos es que desconocemos cuándo vamos a regresar a lo que teníamos antes de la situación de pandemia que vivimos en este momento. No hay certeza. Hay muchos comentarios, muchos planteamientos, vacunas por aquí, vacunas por allá, tratamientos, etcétera, pero básicamente no sabemos cuándo esto podrá terminar. Las medidas sanitarias que se han aplicado en Costa Rica han tenido una efectividad limitada. Solamente ayer hubo aproximadamente 800 y pico contagios en el país, pero sin embargo las medidas del país han evitado que se dé una saturación en los sistemas de salud, lo cual es importante para poder brindar atención a todas las personas que eventualmente pudieran verse afectadas por este padecimiento. En Costa Rica ya sabemos que tenemos una situación importante de contracción económica y desempleo. Hay una tasa altísima de desempleo y lo que nos ocupa el día de hoy, la situación fiscal del país es bastante comprometida. Era comprometida desde antes de que apareciera la pandemia a inicios de este año. Y hoy nos vamos a referir fundamentalmente a esos dos temas. El aporte principal en el día de hoy es el análisis de los datos de la situación fiscal que va a plantear este Rudolf Luque y Juan Rodalino, pues estará haciendo una explicación de alguna información en relación con la situación actual de la economía, basada en un estudio que se había hecho hace unas semanas en el instituto. Entonces, en el marco general un poco la idea es qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando enfrentar el déficit fiscal, básicamente reducir el gasto y recaudar. Ocupamos buscar alternativas que combinen esos dos elementos con el fin de enfrentar el déficit fiscal, que era difícil antes de la pandemia y es más difícil ahora con pandemia, fundamentalmente porque teníamos antes de la pandemia ya grados de libertad muy reducidos en relación con el manejo del déficit. En el ámbito de los impuestos, que es un poco lo que estaríamos comentando más adelante, lo que vamos a buscar es progresividad, que el que más tiene pague más, y el menor impacto en los grupos de menor ingreso. Finalmente, es fundamental en esta época que se mantenga la demanda agregada, el gasto agregado en la economía, con el fin de evitar una afectación mayor a la que estamos observando. En este gráfico obtenemos la relación déficit fiscal PIB en el país y podemos observar, de acuerdo con la información del Banco Central, establecida en el año 2019, se pronosticaba que iba a haber un déficit fiscal de aproximadamente 6% del PIB. Posteriormente, esto es un poco este grafiquito que se ve por aquí, conforme el tiempo fue pasando, el Banco Central fue modificando su predicción de déficit para el año 2019 y para el año 2020. En abril del 2020, el Ministerio de Hacienda nos dijo que el déficit fiscal al final del año 2020 va a estar por encima del 8%. Y hace unas semanas, en julio del 2020, el Ministerio de Hacienda nos dijo que el déficit fiscal iba a estar por encima del 8.5%, casi un 8.61% con respecto al PIB. Esos datos son inéditos en años recientes y obviamente nos llevan a pensar que es necesario replantear en alguna medida el sistema de manejo fiscal y tributario. La relación deuda PIB, más o menos en la misma forma, vean cómo vamos aumentando, va aumentando la línea por acá y lo que estamos observando en ese caso fundamentalmente es que hay un aumento muy alarmante de la relación deuda PIB que ya supera el 70% según los datos que observamos en el pronóstico, digamos, en los datos que había generado el Ministerio de Hacienda. Esa es la situación que enfrentamos en este momento y es básicamente lo que estamos tratando de atender con la información y los ejercicios que hemos desarrollado. Entonces, de momento, le paso la palabra tal vez a Juan Rovalino para que haga algunas referencias a la situación económica en general. Muchas gracias, don José Antonio. Don Juan Rovalino nos hará entonces el marco de los escenarios de las propuestas. Don Juan, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, les agradezco el espacio y saludos a todos los compañeros panelistas, a usted, Gabriela, y a todos los televidentes y a la audiencia. Yo les voy a comentar el trabajo que habíamos hecho ya a principios de mayo, ¿verdad? A finales de abril, que sacamos más o menos en esas fechas, y tiene que ver con el pronóstico que hicimos para ver cuáles iban a ser los defectos de la economía. En este momento ya pudimos observar algunos de los defectos de forma más detallada conforme ha pasado el tiempo y la idea es comparar lo que ocurrió con esos pronósticos para ver qué nos queda por delante. Primero, ¿verdad? Uno de los insumos más importantes que utilizamos para hacer la moderación fue la información de movilidad de Google. Esta información lo que nos decía es dónde estaban las personas, ¿verdad? Si estaban en centros comerciales, si estaban en restaurantes, si estaban generando actividad económica versus quedándose en sus casas, ¿verdad? Eso es lo que enseña la línea verde, el gráfico, y lo que utilizamos desde esa línea verde, ¿verdad? En las diferentes características, ahí está el promedio, pero hay diferentes tipos de movilidad que se miden y lo metimos dentro de la matriz de un sumo producto para generar estimaciones de los defectos en diferentes sectores de la economía y el efecto total. Entonces, empezamos a hacer la modelación a finales de marzo, a principios de abril y lo que tomamos fue la fecha del 28 de marzo, ¿verdad? Tratando de ver el efecto negativo en la reducción. Entonces, lo que hicimos fue prácticamente asumir que ese efecto se iba a mantener por tres meses y después íbamos a subir y íbamos a recuperarnos. En la recuperación modelamos diferentes modelos. Los modelos, la verdad es que no varían mucho en diferencias de 2%, ¿verdad? Y sobre todo no varían mucho con respecto a lo que ocurrió. No, porque, digamos, si la tendencia se habría mantenido, conforme vamos viendo, hasta el 20 de junio, seguramente nuestros modelos habrían estado muy acertados a finales del año. Pero, ¿qué pasa el 20 de junio? Es la semana donde empiezan a haber casos que están entre 300, 400 y 500 casos todos los días y la gente por sí misma empieza a quedarse en las casas, ¿verdad? Y ahí se puede ver un cambio en la tendencia hacia abajo, ¿verdad? Y aquí es uno de los primeros puntos que quiero hacer, es que no se puede empezar a hablar de activación económica sin resolver el problema sanitario que tenemos, ¿verdad? La misma gente trata de evitar este problema y por más que haya apertura, ¿verdad? Va a ser complicado volver a la actividad económica que teníamos antes si no resolvemos el problema de salud. En las barras grises se presentan cuando están los cierres y se ven que, de hecho, la reducción se venía dando desde antes que se diera. Bueno, después de eso, ¿verdad? Cuando salimos en mayo con las estimaciones, dimos un rango de afectación entre el 4 y el 5.8%, 5.9%, ¿verdad? En ese momento parecía increíble el efecto. De hecho, las otras estimaciones que se venían dando estaban entre el 3.3, 3.6%, ¿verdad? Y nosotros lo que alguna vez pensábamos, de hecho, es que es probable que estemos cerca del 5.9. ¿Por qué? Porque era muy difícil mantener la apertura sin que viniera otra ola, ¿verdad? Que iba a generar de nuevo un golpe en la economía. Y lamentablemente eso fue lo que sucedió. Para finales de julio, principios de agosto, la CEPAL y el Banco Central hicieron revisiones de los impactos que estaban adentro del intervalo que habíamos hecho nosotros en mayo y un poco lo que argumentamos es que seguramente va a estar cerca de una caída del 5.9. ¿Quién sabe si más por lo que vimos en la filmina anterior, ¿verdad? Porque se mantenía el nivel económico bajo, inclusive después de lo que habíamos predicho. Entonces, seguramente podríamos esperar una caída que puede estar entre el 6 y el 7%. Una vez que hicimos eso, tratamos de hacer un pronóstico sobre lo que iba a ocurrir con la ocupación, cuántos empleos se iban a perder. Hicimos estimaciones que rondaban entre 436.000 y 453.000 pérdidas de puestos de trabajo. La ESE salió hace dos semanas, ¿verdad? La encuesta continua de empleo. El reporte fue que había habido unas pérdidas por 438.000, ¿verdad? Y aquí quería acotar también una cosa muy importante que tiene que ver con la reducción en el subempleo. El aumento en el subempleo, perdón. Hubo un aumento de 10 puntos porcentuales en el subempleo. Esos 10 puntos porcentuales representan 175.000 trabajadores. El problema, ¿verdad? De eso es que podemos más o menos decir que la cantidad de trabajadores que han sido afectados son 600.000. Y esta pérdida de trabajadores, digamos, de esta pérdida seguramente de reducción de jornada, está ligado seguramente con la flexibilidad laboral, ¿verdad? Porque son 10 puntos adicionales de subempleo del que teníamos, veníamos teniendo. Cuando modelamos la pobreza en ese periodo, ¿verdad? Con el escenario de Google, estimábamos que la pobreza iba a llegar al 29%. Si tomamos en cuenta, además, la parte del aumento en el subempleo, seguramente este número puede crecer. Sin embargo, no tomamos en cuenta el bono proteger, que si fue focalizado de una buena manera, podríamos pensar que puede tener un efecto en la pobreza de unos 3 o 4 puntos porcentuales hacia la baja, ¿verdad? O sea, que va a evitar que más gente caiga en pobreza. Y entonces, lo que esperamos es que el INEC, cuando saque su encuesta de hogares, donde mide la pobreza, el resultado sea entre el 27 y el 28%. Realmente eso es lo que esperaríamos dado la nueva circunstancia. Estos niveles de pobreza, inclusive si es del 27% y si el programa de bonos sirvió en forma adecuada, son niveles de pobreza que no vemos desde principios de los novenos, ¿verdad? Esto va a implicar problemas sociales, económicos, inclusive políticos en el largo plazo. Entonces, hay que buscar alguna forma de resolver. Parte de esto es, bueno, lo que se recomienda normalmente en macroeconomía es tener que el Estado tenga una política anticíclica, que cuando hay crisis gaste más, que cuando hay booms gaste menos y recaude más, ¿verdad? Este momento sería un momento donde hay una crisis y el gobierno debería de gastar más y recaudar menos. El problema es que tenemos restricciones, ¿verdad? Por el nivel de endeudamiento que teníamos previamente, como estaba mencionando Don Jose, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería tratar de financiar este aumento en el gasto del gobierno para no tocar ni reducir gastos ni aumentar impuestos, porque eso puede tener efectos negativos sobre la retiración, ¿verdad? Pero hay problemas para la situación económica que teníamos antes, nos va a generar muchos problemas para poder financiar ese aumento. Entonces, vamos a tener... Después de hacer este repaso por las principales, digamos, las condiciones actuales del país, yo le pediría tal vez si podemos avanzar hacia los escenarios para que nos den un poco de tiempo para poder conversarlos. Perfecto, ya es nada más para terminar, ¿verdad? Entonces, los impuestos y ya con esto termino. Digamos, si nos vemos enfrentados a reducir el gasto y aumentar los impuestos, tenemos que ser inteligentes para resolver este problema. Tenemos que tratar, como estaba diciendo Don Jose, de afectar en la forma menor la economía y tratar de que esos efectos sean progresivos, que es lo que les va a hablar Don Rafael. Parte de eso, ya para terminar, es que poner impuestos en mercados donde ya están muy cargados no es lo mejor, sino más porque generan costos muy altos. Lo mejor es poner impuestos en mercados o a individuos o a sectores donde las tasas impositivas son más. Correcto. Eso. Eso sería todo. Pasamos entonces. Muchísimas gracias, Don Juan, por el escenario de presentación. El instituto ha venido trabajando en algunos escenarios también impositivos, otros de modificaciones al IVA, otros de modificaciones a la canasta básica. Tal vez sí pudiéramos empezar a conversar sobre esos escenarios y esos cálculos que han realizado en el instituto para poder valorar las alternativas que tienen el actual Poder Ejecutivo y el país para obtener alternativas tributarias para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia. Don Rudolph, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días. Tal vez iniciando un poco con esto, la motivación adicional es a las que mencionaba Don José, está el hecho de que en el 2018 realizamos un análisis sobre la reforma fiscal que se estaba proponiendo en aquel momento y este análisis era una proyección de lo que la reforma fiscal traía, un análisis descriptivo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que cuando la reforma fiscal se aprueba y empieza su funcionamiento, especialmente el impuesto al valor agregado, a mediados del año pasado, se empieza a revisar nuestras proyecciones, nuestros resultados con relación a lo que se estaba realmente dando con la reforma fiscal y los resultados fueron bastante buenos. Entonces, a raíz de eso, se nos motiva a poder hacer otros escenarios ya no solo describiendo la reforma, sino haciendo variaciones para ver qué se podría modificar. Ahora bien, voy a compartir la pantalla para mostrar los resultados. Es bastante corto, me interesa que nos centremos en tres escenarios y uno específicamente. Tal vez aquí lo importante es que se hicieron cientos de escenarios porque no es tan sencillo lograr ajustar diferentes rubros, diferentes porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que vamos primero a ver? Vamos a tener que un primer escenario, una primera pregunta que nos podemos hacer es si yo reduzco el IVA, si yo reduzco la tasa de un 13 a un 12, ¿qué podría suceder con la recaudación? ¿Y quién se beneficiaría? O sea, ¿cuál sería el impacto aquí? Tenemos que una recaudación, que una reducción del 13 al 12 podría generar una reducción de la recaudación de 73 mil millones de colones. Entonces, vean que empieza un poco diferente porque lo que estamos haciendo es bajando impuestos. ¿Pero qué es lo que se quiere observar aquí? Bueno, ¿cuánto es el ahorro que se generaría en los hogares? En este caso, el ahorro total en los hogares se distribuiría en un 3.52 para el primer décil, el décil de menores ingresos, y un 28.05 para el décil de mayores ingresos. Ahora bien, si esto lo revertimos y hacemos de un 13 a un 14, aumentamos los impuestos, tenemos un resultado muy similar de 71 mil millones en incremento en recaudación y básicamente esto nos daría que los hogares pagarían, los hogares de menores ingresos pagarían adicionalmente mensual un impuesto de 1.378 colones mensuales. Entonces, este escenario es el primero y viendo qué pasa si yo empiezo a mover la tasa de impuestos, del impuesto al valor agregado. Ahora bien, ¿qué sucede si yo empiezo a mover los productos que están dentro de este, grabados por este impuesto al valor agregado? O sea, creamos una canasta básica reducida. Ahí, esta canasta básica reducida, ¿por qué se crea? Principalmente por esta razón. Un 60% de los productos de la canasta actual, la canasta básica tributaria actual, son consumidos por menos del 5% de los hogares de menores ingresos. Es decir, hay una gran cantidad de productos que no se focalizan en los hogares de menores ingresos. Esto quiere decir que podemos reducir, ir reduciendo los productos que se encuentran dentro de esta canasta básica y no generar un impacto negativo dentro de los deciles de menores ingresos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se empieza a revisar qué sucede si se reduce esta canasta. Se observa que se da una recaudación gigantesca de 240 mil millones de colones, pero estamos dejando un impuesto al valor agregado del 13%. ¿Qué es lo que pasa? Se da un gasto adicional en los hogares, se distribuiría en un 2.29% para el primer decil y un 27.8% para el decil de mayores ingresos. Ahora bien, esto nos genera un gasto adicional para los hogares de menores ingresos de 3 mil colones mensuales. Este no pareciera ser un escenario tan bonito porque tenemos un gasto más adicional de 3 mil colones para los hogares de menores ingresos. Pero ¿qué pasa si combinamos los dos escenarios que acabamos de hacer en donde podemos bajar la tasa de impuesto al valor agregado y reducir la canasta básica tributaria quitando los productos que no son consumidos por los hogares de menores ingresos? Y entonces tenemos un escenario donde nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Podría existir un escenario más favorable para los hogares de menores ingresos? ¿Generar una recaudación adicional y a la vez bajar el impuesto al valor agregado? Y entonces ahí la respuesta es sí. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. Un escenario en donde el ingreso disponible de los hogares del decil 1 mejore y se disminuye el impuesto al valor agregado y además aumente la recaudación. ¿Pero cómo logramos esto? Se logra de la siguiente forma. Reducir un poco más de un 50% los productos dentro de la canasta básica tributaria eliminando aquellos que no son consumidos por menos del 5% de los hogares de menores recursos. Los tres primeros deciles específicamente. Después tenemos incluir dentro de la canasta básica tributaria servicios que ahorita se pagan impuestos y que los hogares de menores recursos utilizan y gastan una gran proporción de su gasto lo destinan a estos servicios. Por ejemplo, servicios de telefonía e internet, el servicio celular post pago y prepago, servicios de doble play y el corte de cabello. Parece sumamente interesante, pero este punto 2 representa un gasto importantísimo de los hogares de menores ingresos y en este momento al estar grabado entonces genera un efecto muy negativo sobre ese primer decil al incluir estos productos dentro de la canasta básica tributaria y retirar esos 50% de productos que no son consumidos por esos primeros tres deciles. Entonces mejoramos bastante el efecto sobre ese decil de menores ingresos. Y finalmente un punto ahí interesante es que al bajar la tasa de un 13 a un 11, pero incluir dos rubros, uno es la educación privada y los boletos aéreos, se genera un incremento sustancial en la recaudación sin afectar los hogares de menores ingresos. Ahí el tema con educación privada, cuando uno revisa el consumo de los hogares, se da cuenta que los hogares de menores ingresos, el disminuir o aumentar los impuestos en la educación privada no tiene un impacto sobre los hogares de menores ingresos. Y en el caso de los boletos aéreos también se da esa situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos resumiendo aquí? Que este resultado nos podría dar una disminución en el impuesto al valor agregado de la tasa de impuesto, pasarla en este caso de un 13% a un 11%, pero a su vez reducir la canasta básica tributaria e incluir dentro de la canasta básica tributaria productos que los hogares en este momento están consumiendo, hogares de menores ingresos y que están pagando una tasa de impuesto elevada. En este caso serían lo del internet, de telefonía y la parte del corte de cabello. Vamos a ver los resultados en términos de datos. Tenemos muy pocos minutos adicionales para poder seguir conversando sobre los escenarios y quisiera como ahí hacer una pregunta aclaratoria para una respuesta muy, muy puntual. Don José Antonio Cordero, tal vez si compartimos pantalla para poder verlos un segundo mientras continuamos. Y es, ¿cuál es el efecto fiscal de estas primeras medidas, el escenario? Digamos que fiscal que se plantearía, ¿cómo queda el déficit si esto se llegara a aplicar? La reducción en el déficit es de un 0.17% del PIB. Cuando uno lo dice así, suena muy pequeño. Recordemos que la reforma fiscal, toda la reforma fiscal lograba como un punto por ciento del PIB en la parte de impuestos indirectos, menos de un punto por ciento. Entonces, lo que se ve en este monto son 56 mil o 58 mil millones en ese rango de colones adicionales en recaudación. Sí teníamos escenarios adicionales en donde se aumenta bastante más la recaudación, pero es imposible llegar a una situación en donde los desiles de menores ingresos no se ven impactados. Entonces, en este escenario, la carga sobre el desil de menores ingresos se reduce. Y la carga sobre muchos productos que los costarricenses consumen al bajar el impuesto de un 13 a un 11. Esa es la diferencia. Ahí el asunto con esto es que el incremento en la recaudación anda en ese orden del 0.17% del PIB, que no es despreciable. Vamos a ver, eso es más o menos la mitad de lo que se esperaba con la reducción de la jornada del 15% del sector público, incluyendo también, por ejemplo, el tema de que no se está viendo la afectación sobre la caja y otros rubros. Continuamos. Si le parece, pasamos a los escenarios de renta. Sí, ya aquí, de esta filmina pasamos a renta. Nada más, esta filmina reúne los escenarios que estábamos viendo. Este es el escenario que estoy mencionando. Estamos diciendo, este es el impacto sobre el primer desil y lo que estamos diciendo, este sería la recaudación. Vea que, por ejemplo, estas recaudaciones son bastante más grandes. En esta es pequeña, porque estamos bajando el IVA. Ok, vamos a ver, con respecto a la parte de renta, tenemos este escenario, escenario de impuestos indirectos, en donde se graba a las personas con un tramo mayor de tasa, una tasa mayor, o sea, ahora sería el tramo de 30 y 35%, y se enfoca en los salarios que superan los 5 millones y medio. Ok, actualmente los tramos de renta afectan a las personas de 4 millones en adelante y la tasa se mantiene en un 25%, independientemente de que usted gane 10, 15 o 20 millones. Ok, entonces el tramo, lo que hicimos fue incrementar los tramos de renta en donde las personas, por ejemplo, si tienen un ingreso de 7 millones de colones, pagaría una tasa de un 35%. Ok, vean que en este caso la recaudación sería de 19 mil millones de colones. Ok, vean que ya sumado a lo otro, si llega a superar el 0.20 del Producto Interno Bruto en déficit fiscal. Y un escenario un poco más agresivo, que ya es el último con el que termino, es el escenario en donde se incrementa el impuesto de la renta, pero afecta a las personas que ganan a partir de los 3 millones 240 mil. Ok, entonces la idea era, como bien mencionaba don José y don Juan, el tema de progresividad, si nosotros logramos con la parte del impuesto al valor agregado, generar un mayor ingreso disponible a los hogares del primer desil y en renta estaríamos afectando, ya sea en el primer escenario, a las personas que ganan de 5 millones y medio en adelante o en el segundo escenario, a los que ganan de 3 millones 244 mil en adelante, se generaría ahí por lo menos un cuarto de por ciento del PIB en incremento en recaudación. Tenemos que ir cerrando, vamos a ir hacia las conclusiones, le cedo la palabra a don José Antonio Condero, a don Juan Robaliño para ir a las conclusiones y un poco cuál es la propuesta desde el Instituto de Investigaciones Sociales que sigue trabajando en esto, este documento igual se va a trasladar al Poder Ejecutivo para su valoración. Es una propuesta progresiva, es una propuesta que tiene una afectación fiscal que es pequeña de 0,7 por ciento y hay escenarios que ustedes también han valorado con respecto a cómo se compara esto con la propuesta digamos del Poder Ejecutivo de hacer reducciones en jornadas laborales en el sector público. Bueno, muchas gracias Gabriela y tal vez digamos como a manera de conclusión esto básica o sea el tema de buscar alternativas de recaudación fiscal no es un tema sencillo porque necesitamos combinar como decíamos progresividad y la menor afectación a los sectores de menores ingresos con los que estamos planteando básicamente se genera la mitad de lo que se había planteado generar con el proceso de reducción de jornada y se afecta menos a los sectores de menores de menores ingresos no se generan las dificultades que surgen del proceso de reducción de jornada y con el esto con el cambio que se hace en el IVA se reduce el porcentaje de impuesto de IVA lo cual afecta a toda la población y con los aumentos en los tramos de renta se logra tasar las personas que más ganan lo cual significa que estamos haciendo una contribución a una mejora en la distribución del ingreso creo que eso es básicamente el planteamiento general y en general considero que es una propuesta bastante potable porque desde el punto de vista social tiene implicaciones que son menos graves para la población menos menos digamos con más dificultades muchísimas gracias don José Antonio Cordero muchísimas gracias don Juan Robalino muchísimas gracias Rudolf Luke ambos tres del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica esto es parte de foros UCR para la construcción de la Costa Rica pospandemia una propuesta desde la rectoría y apoyada por la oficina de divulgación de la Universidad de Costa Rica para ofrecer al país y al poder ejecutivo un documento base de discusiones para poner sobre la mesa y construir la economía construir los mercados construir la sociedad costarricense que nos toca construir después de la pandemia y durante muchísimas gracias por su compañía agradeciendo el espacio a Canal UCR y a Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica continuamos con un foro adicional el próximo viernes a la misma hora muchísimas gracias a la misma Gracias por ver el video.